¡Hola, duende! ¿Cómo están? ¡Hola, tías! ¡Hola, duende! ¡Hola, duende! ¡Hola, amiguitos! ¿Cómo están? Espero que estén en casita cuidándose. Tía, les quiero contar algo sobre el coronavirus, este virus del que todos nos debemos cuidar. ¡Exacto! Nos tenemos que cuidar todos, lavándonos las manos frecuentemente y también usando tapabocas, duende. Tía, hoy les traje un video donde les quiero contar a ti y a mis amiguitos sobre el coronavirus. ¿Corona qué? ¡Tía Emi, coronavirus! Este virus que está en todo el mundo y que está enfermando a las personas. Duende, yo sé que tú no tienes buena sorpresa a nosotros y a los niños. Tía, ¡vamos a ver el video! ¡Vamos! 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 Tcoolits ¡Vamos! ¿Sabes como usar un cubrebocas para no contagiarte del coronavirus? luz. Antes de ponértelo, lávate muy bien las manos. Tómalo de los elásticos, fijándote que el lado de las costuras gruesas sea el que toque tu boca. Pasa los elásticos por tus orejas y acomódalo, cuidando de que tape tu nariz y tu boca. Cuando tienes que ponerte un cubrebocas, cada vez que salgas a la calle o que estés cerca de otras personas fuera de tu casa. Si se te desacomoda, no lo tomes por el frente, sino por las orillas o los elásticos. Para quitártelo, tómalo de los elásticos sin tocar la tela. Nunca lo guardes en la bolsa de tu ropa. Si el cubrebocas es desechable, antes de tirarlo a la basura, destruyelo o pídelo a un adulto que lo haga. Si no es desechable, mételo en una bolsa de plástico y pídelo a un adulto que por favor lo lave. Después de hacer todo esto, lávate muy bien las manos. Recuerda, si correctamente el cubrebocas usamos, con el coronavirus acabamos. Irse, innovamos para el conocimiento. Duende, me gustó mucho tu video porque así aprendí cómo cuidarnos. A mí también me gustó mucho el video porque cuidarnos es tarea de todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!